El Día Muertos tiene origen del México prehispánico. Esto es lo que todos conocemos. Sin embargo, el Instituto de Antropología e Historia, INAH, contradice esta afirmación, pues asegura que leemos que los mexicanos leemos, sin darnos cuenta, le hemos dado un origen diferente. Elsa Malvido, investigadora del INAH señaló que el camino de flores de Cempasúchil que funciona como guía de los difuntos a la ofrenda, no es más que un invento de los católicos. La investigadora del INAH asegura que a diferencia de lo que acostumbramos, de conmemorar a nuestros difuntos solo dos días, las culturas prehispánicas dedicaban un mes completo a sus muertos, además realizaban infinidad de sacrificios humanos para tratar este proceso, situación que no coincide con nada de lo que hacemos hoy en día. ¿Te puede interesar? Estos precios no te asustarán. Encuentra en la merced tu disfraz para Día de Muertos. La ofrenda que se ponían estaban adornadas con cráneos, situación que se relaciona con Tzompantli, el altar de aquella época para honrar a sus muertos. Otra de las cosas son las velas que, según las creencias, alumbraban el camino de las almas, o también el agua que se pone, nada de esto tiene que ver con la tradición de nuestros antepasados, y esto se debe a la colonización al ser tradiciones de origen europeo. Los dulces, el pan, el recuerdito, la fotografía, son detalles que poco a poco el ser humano, por su religión ha ido implementando a esta celebración. Es importante rescatar nuestras tradiciones, y también innovar, pero lo que no se vale es desconocer sus verdaderos orígenes. ¡Gracias!